R sobre G Y ya está normalizado G 2R G Entonces ¿Cómo lo transforma? En términos de eta Eta, L, CO Entre la derivada de eta Es igual a dos veces La derivada de R Y esto me queda La derivada de Y El aspecto de eta cuadrada No para todo E O sea, es el único que es anterior F cuadrada Bueno, sí, pero no es Yo, claro, no es de Y Esto No puede estar en cuenta No haces el lado Ya no es de Y No sé cómo puede estar ¿Está? ¿Este va a...? 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 ¿Qué tal el empleo? ¿Qué tal el empleo de Jacobian? ¿Qué tal el empleo de Jacobian? Sí, pero este caso. ¿Y entonces? ¿Y entonces ahora sí? ¿Ya lo que me hiciste? ¿Qué tal el empleo de Jacobian? ¿Qué tal el empleo de Jacobian? No, 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 no. ¿Qué tal el empleo de Jacobian? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y entonces cómo te quedaría? Te quedaría. Esta ecuación la aplicas en los puntos internos. ¿Cuántos puntos internos quiero empezar? ¿Y TISPAN? ¿Depende de TISPAN? ¿Depende del método que utilices de colombia? ¿Dos? ¿Dos que tú quieras? ¿Dos que te va a quedar? ¿Vamos a poner que tú digas? ¿Voy a utilizar M o A? ¿Vos podemos nada más? ¿Te quedaría? ¿V? ¿Uno? ¿Pero no depende de I? ¿Y no tienes MP? Pues es que antes ya no tenía con MP ¿No? Ah, ok ¿Y tres? ¿Cómo decimos? ¿Y tres puntos? ¿Y tres para cero? ¿Esto lo tiene para el primer punto? ¿O para el segundo punto? ¿Y será D? ¿Dos, uno? ¿Y en turno? ¿Dos, dos, dos. ¿Dos? de los 3 de 3 es igual a la función evaluada en el punto de la 1 y esta es la función en el punto de la 2 ¿conoces estas? todos son 0 ¿qué quedan dos ocasiones? ¿cuántas son de 1? y esta es la matriz B y esta es la matriz B y esta son los puntos de colocación esta 1 y esta 2 en el punto de la 2 es la función de colocación octagonal las raíces esta 1 y esta 2 y las feces aquí ¿cuál va a la función? no, me tenia igual si, si me hace tiempo Gracias. Gracias.